¡Suscríbete al canal! Y descubrí que dentro del agua no necesitaba nada, ni nadie. Mi niña preciosa que con 11 años tuvo el accidente en una acción de feria y me dijo, dice mi mamá, dice me han tenido que cortar los pantalones, dice no sé por qué me chupí y no me siento así mucho las piernas. Quería ella independizarse y nos su padrino lo queríamos, porque vivimos los tres solos aquí, en esta casa ya hay sitio de sobra, pero ella ya empezó a decir que ella quería irse a vivir sola, que no iba a estar toda la vida con nosotros y bueno, madre mía, si es que es todo tan duro al principio. Me llamo Cristina, tengo 31 años, acabo de terminar la carrera de Humanidades y he empezado un curso de expertos en prevención y gestión de crisis internacionales. La mamá ha entrado a la habitación, estaba llorando y yo, bueno, pasa algo chungo. Y no, la Raquel me han cortado la pierna. Me parece que nunca había llorado tanto, ni que cuando era pequeña. Me guiamos a la carrera, tengo parálisis cerebro, por el tema de una asfixia en el parque. Eso no significa que de cabeza seamos tontos. Por fin los deportistas españoles tenemos reconocimiento, porque por encima de nuestra discapacidad somos deportistas. Y la gente cuando ve nuestro deporte disfruta. A lo mejor los primeros dos minutos ven que yo voy en silla, ven que otro se quita una pierna. Cuando nos ponemos a hacer deporte ven el espectáculo. Y no el espectáculo dantesco, sino el espectáculo deportivo. Ahora mismo trabajo en el ayuntamiento como asesora de fomento y deporte. Mi trabajo en política y mi manera de entrar en la política ha sido por vocación de servicio. Porque todas esas ideas, todas esas cosas en las que yo he pensado durante tiempo, tengo la oportunidad de ponerlas en marcha. Y luego también porque era una forma de devolverle a la gente el cariño que me habían dado. Un simple aliento de Teresa, enhorabuena, o Teresa, que tengas mucha suerte, es que ha significado tanto para mí. Mi motor es la teoría del espiralismo. Esa es mi ley motiv. Esa es la vida, pensame en un poco los momentos con tu y a ti. Esa es la vida.